En entrevista para Cápsulas Informativas, Ivonne Laguna Hernández, directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Tulancingo, habla acerca de los servicios que ofrece dicho sistema para el beneficio de la población tulancinguense. Nuestra presidenta Rosario Lira Montalbán está muy preocupada por los tulancinguenses y por tal motivo nos ha pedido estrictamente que tengamos una calidad para poderlos atender. Por tal motivo hemos organizado varios tipos de proyectos. Una de las áreas fundamentales es la de asistencia social, en donde nosotros apoyamos con andaderas, sillas de ruedas, bastones, prótesis, medicamentos, traslados hospitalarios. Los invitamos a que acudan al DIF municipal, ahí se les va a dar una atención especializada, se les va a atender de calidad y que sepan que cuentan con nosotros. Para cualquier necesidad que tengan, nosotros los vamos a tratar de encontrar una solución para apoyarlos. ¡Gracias!